Nosai, nosai, así voce me mata Ay, que un tispeo, ay, ay, que un tispeo Delicia, delicia, así voce me mata Ay, que un tispeo, ay, ay, que un tispeo Si hago una balada Hagan el alco en su avanza Quiero nadar a mi niña, muy linda Con mi coraje, comencé a volar No sé, no sé, así vos se me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Delicia, delicia, así vos se me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Saba una balada Háganme la con eso a un ser Y apagó a mi niña más linda Con mi coraje, comencé a volar